Hola super monstruos, ¿cómo están cada uno de ustedes? Los monstruitas de mi corazón y hoy vamos a hablar del purgatorio. Hoy voy a desechar esa teoría con su propia Biblia, la Biblia católica. Y esta cita bíblica está en segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43. ¿Recuerdan que Judas tenía unos soldados caídos? Bueno, pues la Biblia dice, la Biblia católica dice, que estos no fueron muertos por causa del hombre. Fueron muertos porque se les encontraron, ¿qué se les encontraron, Mosuras? Ofrendas para los ídolos de Javnia. Cosas prohibidas por la ley a los judíos, con la cual conocían todos, evidentemente que esto había sido la causa de su muerte. Ellos no murieron por la pelea, sino por su idolatría. Dios no los mató por eso, sino por la idolatría que ellos tenían. Porque quizás con sus labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces rogaron a Dios que olvidara el delito que habían cometido. E hicieron una colecta de 12 mil monedas de plata. Y las envió a Jerusalén. ¿Quién las envió? Judas. Porque pensaba que esto era lo correcto. No porque Dios le pidiera ofrenda para los caídos, sino porque Judas pensaba que esto era lo correcto. Y porque consideraba, él lo consideraba, que no había sido revelación de Dios, sino que él lo debería de hacer. Consideraba que eso era lo correcto de que pidieran por la muerte de los caídos para que Dios se apiadara de ellos. Porque él dijo, oremos por los difuntos. No lo dijo Dios, no lo mandó él, sino que él creía que esto era lo correcto para que así se justificara el acto impune que hicieron estos soldados al tener idolatría para Javnia debajo de sus prendas. Así es, Mosuras. La Biblia no se contradice. Ustedes la malinterpretan. En el libro de 2 Maccabeos, capítulo 12, versículo 43, dice claramente que Judas hizo todo esto, no por mandato de Dios, sino lo hizo porque él creyó que era lo correcto. Bendiciones azucaraditas. Comparte este video y no olvides suscribirte a mi canal.